Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a Tintotals 18. Veremos también, por cierto, Tintomap 7, que se tratará toda la región de Anatolia, pero vamos con lo importante, y es que Johan nos estará comentando el día de hoy todo lo que tiene a ver con las leyes. Las leyes serán bastante, bastante importantes, ya que determinará cómo jugaremos o el playstyle que tendremos dentro del juego, y yo creo que será una de las mecánicas más fundamentales de todo el juego, principalmente por lo que he comentado y será lo esencial que cambiará de una zona del mundo a otra o de un país a otro. Nos comenta que muchas de las leyes tienen policies únicas que solo están disponibles por tags concretos, religiones concretas o culturas concretas. También nos comenta que habrán otras restricciones únicas que todavía nos tienen que comentar. Actualmente nos dice que en el Start Date la mayoría de países empiezan con entre 12 y 15 leyes que pueden elegir varias policies dentro de cada ley desde el inicio. Y nos comenta que hay como 40 más leyes que pueden ir apareciendo durante las eras que vayan pasando dentro del juego. Aquí nos presenta de inicio cuatro distintas leyes de distintas administrativas. Podemos ver el sistema administrativo, las leyes feudales de jure, el código legal y Customs Royal Court. Tenemos una corte aristocrática, ley civil, las leyes de jure son por tradición y tenemos una administración feudal como sistema administrativo. Supongo que hay cosas que no puedes quitar hasta que no pase un tiempo o hasta que no reformes el país, pero vemos cómo son los triggers y todo. Pasando una policy para una nueva ley, nos dice que solo es un tema de oro. Básicamente pasando una policy que solo hay a una nueva ley, así que no te cuesta nada. Pero cambiando una policy a una más costosa, te costará bastante estabilidad. Como más poder de la corona tengas, lo podrás reducir. Y al revés, si tienes muy poca poder de la corona, que nos comenta Johan que es el caso de que normalmente pasa en la parte inicial de la partida, incrementará este coste aún más. Para pasar todas estas leyes sin que tu país se vaya a la verga, básicamente, tienes que llamar al parlamento para convencer todos los estamentos que aprueben esos cambios de leyes. Y nos dice que ya hablaremos más en detalle de cómo funciona esta mecánica, solo nos dice que eso existe y es una forma de hacerlo. Nos dice también que, muy importante, los beneficios de la policy que teníamos antigua, cuando vayamos a cambiar una, se nos perderá todos los beneficios. Y pasaron a la nueva policy, se toma su tiempo. Y dependiendo de tu eficiencia administrativa, puede tardar varios años. Antes de que empieces a ver todos los beneficios de un más 1% de tax efficiency, que supongo que es una broma o algo, no entiendo mucho, nos dice que no solo los países tienen leyes. Muchas organizaciones internacionales también tendrán leyes. Nos dicen también, por ejemplo, que el emperador del Sacro Imperio Romano, en ese caso podría pasar leyes por su propia cuenta. En otros países en específico, pueden votar, porque depende de qué policy, esté aprobada o no dentro de una organización internacional. Nos dice que entrarán más en detalle cuando hablemos de cada organización internacional en específico. Así que ya nos confirman que tendremos 5 tags hablando de cada una de las organizaciones internacionales. Nos dice que todas las policies dentro de las leyes no solo son stackeo de modificadores, como muchas cosas de los anteriores juegos nos comenta, pero también permiten, activan o desactivan mecánicas básicamente. Generan más aprobación o más rechazo dentro de los estamentos, y tienen también impacto en los valores sociales, que creo que es lo que al principio más curiosidad me dará, al menos a mí personalmente. Y ahora nos dan unas cuantas leyes. Levas inclusivas, que nos da tamaño de la leva de las que no sean cultura aceptada, non-culture, supongo que es cultura que no esté aceptada dentro de nuestro país, un más 20%, y nos suma un 0.10 de progreso mensual a la valor de sociedad de la descentralización. Después tenemos levas nobles, que nos aumentan el tamaño de los levas nobles, un más 20%, que bueno, los nobles son un día pequeño, una pequeña porción de la población en general, y nos dice que nos moverá el valor de sociedad de calidad en un más 10. Y si podemos ir a la contra totalmente, que es las levas campesinas, que nos dará progreso mensual a la cantidad, un más 0.10, y nos aumentará el tamaño de la leva de los campesinos, un más 2%. Esto puede parecer muy poco, pero sobre todo al inicio de la partida, hay muchísima más representación en valores números absolutos de campesinos que de nobles, así que al final será muy, 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 muy grande el tamaño de la leva, un más 2%, porque estamos hablando de un gran volumen de población de campesinos. Nos ponen por aquí, que al final si ponemos levas nobles, también será una forma de matar nobles más eficientemente, si hay más levas y te las cargas, cada vez tendrás menos nobles, también, también es cierto. Las doctrinas navales era un concepto en Europa Universalis 4, y aquí hay una ley con muchas opciones diferentes dependiendo de con quién juegues. Tenemos una flota mercante, que nos da poder del mercader de marítimo, más 25%, rango de comercio, más 10%, free horsemen, nos da poder de galera, más 10%, mantenimiento de la flota, menos 10%, fleeting being, la famosa wooden wall de los británicos, combate en costa propia, más 10%, y también tenemos shipboarding, 33% de ship capture change. Todo esto ha cambiado poco, ¿eh? De las doctrinas navales del Europa Universalis 4. Después tenemos el código legal, que le hemos visto antes de pasada. Tenemos la ley civil, common law, ley tradicional, la de arriba de todo nos da progreso a la centralización, un más 0,10%, y eficiencia administrativa, más 10%. Después tenemos la common law, que nos da coste de inversión de estabilidad, menos 10%, equilibrio de todos los estamentos, bueno, equilibrio de la satisfacción de todos los estamentos, más 5%, ok. Después tenemos la ley tradicional, que nos aumenta la descentralización, en un más 0,10% del progreso, esto del valor de sociedad, y un equilibrio de satisfacción de todos los estamentos, en un más 2,5%. Y nos plantea esta la duda de si queremos tener un gobierno más eficiente, o unos estamentos más felices. O podemos optar solo con tradiciones, y llevar a cabo un país un poco más descentralizado, con el tema de los valores de sociedad. Más adelantada en la partida tendremos las leyes de prensa, que tenemos básicamente censura, prensa libre, y solo prensa estatal del estado, que la controla directamente. Esta última nos da progreso de servidumbre, un más 0,10%, y también comunalismo, más 0,10%. Y poder de la corona, más 20%, ok. De la prensa censura del press, comunalismo, más 0,10%, y máximo de alfabetización, más 5%. En prensa libre tenemos vasallos libres, progreso de reforma, un más 0,10%, que este es la contra de servidumbre, y progreso hacia el individualismo, un más 0,10%. Supongo que es la contra del comunalismo. También nos da poder de la corona, menos 10%, y alfabetización máxima, más 10%. Si vas hacia prensa libre, los burgueses empezarán a construir estos edificios en diferentes ciudades y pueblos, que nos da básicamente un periódico local, que nos aumenta en esa localización en concreto, alfabetización máxima, un más 10%, y requiere papel. Y nos comentó, esto no tendría que tener ningún problema, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto puede llegar problemas con esto, depende de cómo lo implementen, si aumenta la rebelión, los campesinos, y bueno, no sé, ya veremos. Seguro que hay algún drawback, segurísimo. Está muy guapo el hecho de todo el tema de los valores de sociedad, y si pueden balancearlo en torno a tener muchísimos, podemos hacer combinaciones interesantes, y tener muchos, muchos más playstiles de lo que ahora mismo se permite dentro del Europa Universalis 4, así que estoy bastante, bastante contento por él en ese aspecto, y quiero ver cómo se desarrolla. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos leyes religiosas. Ah, no, leyes religiosas de los herederos. ¿Qué religión pueden pertenecer los herederos? Ha de ser el mismo grupo religioso, la misma religión, o cualquier religión. En cualquier religión tenemos un penalizador muy, muy grande de equilibrio y de la satisfacción de los estamentos del clero, en un menos 50%, pero a cambio nos dan tolerancia tanto a los herejes como a los paganos, de más uno, y nos permite el modificador este condicional de que el heredero pueda ser de cualquier religión. Este, bueno, no comentaré, básicamente todos los leyes, todas las policies dentro de esta ley tienen el modificador condicional abajo de todo. En la misma religión nos da equilibrio, satisfacción de equilibrio del estamento del clero en un más 5%, y tolerancia a la fe verdadera más uno. Y el mismo grupo cultural, que puede ser, por ejemplo, si el país es católico, pues que el heredero sea ortodoxo por un matrimonio, yo qué sé, cualquier cosa de estos. Nos da un equilibrio de satisfacción del estamento del clero de menos 10%, coste de inversión de la estabilidad en un menos 10%, y lo del grupo cultural. Es raro el tema de la estabilidad aquí, en el mismo grupo cultural. Podrían hacer que diera tolerancia a los herejes, o podrían dar un 0,50% de tolerancia feira y verdadera y un 0,50% de tolerancia a los herejes, o algo así. El menos 50% me ha matado este. También tienes leyes de sucesión, que es una mecánica, nos dicen, no es técnicamente una ley, y nos dice que básicamente depende del tipo de gobierno. Tenemos algunos únicos, como el conclave papal, que básicamente cuando la palma un papa, pues todos los cardinales van ahí a ver quién es el nuevo papa. Esto puede ser muy rápido, o puede tardar varios años. También tenemos diferentes métodos de elección, para repúblicas, y por supuesto también las clásicas ya, leyes sálicas y semisálicas, que son algunas de las opciones dentro de las monarquías. De ver, ay, nos dicen ya, podemos ver quién va el primero en línea, segundo en línea, esto, esto, yo creo que se necesitaba totalmente en el Europa, porque la mayoría eran monarquías, y tú te cargabas un heredero, y no te enterabas, de golpe no tenías heredero, teniendo en cuenta que si es una familia, noble, que tenías, bueno, realeza, que al final tiene muchos miembros, no tiene mucho sentido que siempre no tuviera heredero, es como siempre hay alguno en la línea de sucesión. Es algo que siempre me había extrañado dentro de la Europa, y creo que, al añadir el tema de los personajes, es algo que sí que podrá utilizarse bastante bien, y creo que es necesario por la gran cantidad de monarquías que hay en este periodo de la época. Vamos a ver, esta es la ley sálica, ah, mira, aquí tenemos como, qué puede ser, permiten que sea un niño, que sea hombre, y solo están permitidos si están dentro de la nobleza, y han de ser descendientes del gobernante, y esto es como están rankeados, si eres hombre, más 100, por cada año que tengas, más uno, y aquí tenemos todos los de balua, vale, 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 y nos dice que para la gente que le gusta modear, esto es 100% modeable, madre mía, me has roto las manos con lo que pueden hacer con el ambenar, con todo esto, madre mía tú, ya no solo con el ambenar, sino con cualquier, cualquier mod que quieran hacer, da pa' mucho esto. Nos dice que en el próximo semana, hablaremos de las eras y de las instituciones, y nos dice que es algo que han ido haciendo el tease, un poquito durante, nos han ido comentándolo muy por encima durante varias semanas, pero ahora lo veremos. Vamos a seguir con los tintomaps 7, ya para acabar, que ha causado un poco de polémica este mapa, sé de buena tinta que están cambiando cosillas, porque ha habido una guerra aquí en los comentarios, espectacular, bueno, ha habido un poco de lío con las culturas persas, o persas que digo de hurdas, bueno, un poco, un poco loco, tenía que ser los turcos, es lo que, es lo que hay, tenemos por aquí el Calamán, Cándar, Eretniz, Trevizón, Cilicia, y como no, un poco de gín al imperio romano de oriente, tenemos a nuestro imperio romano favorito, con varios enclaves, tenemos también enclaves en Génova, por aquí arriba, enclaves Inland de Bizantia, esto es interesante, y ya me gustará ver todo el puñado de islas, que tendrán por aquí las localizaciones, totalmente locas de Grecia, por cierto, mira el color de los pamelucos, los ayúvids, tú, Artukets, Utaids, ayúvidas, en este, en 1337, supongo que será un poco más chungo, mira, tenemos la dinastía Comenos, todo esto es lo de las dinastías, bueno, todos los Bélix, que tienen cada uno su dinastía, y esto es el mapa de localizaciones, de sol con este anterior, tiene tres aquí, me gusta, me ven todas las islas, ya podemos ver, todas las localizaciones de las islas griegas, es una barbaridad lo detallado, y toda la zona montañosa, también, aquí tenemos estas provincias, pausad si queréis ver, o podéis entrar en, podéis pausar si queréis, y si no, os podéis entrar en el TED Diary, de Tintomaps 7, que está en la descripción, tenemos también, el tema del clima, la mayoría es mediterráneo, y por la parte del norte, es continental, y por el centro, tenemos Codhari, después tenemos, un puñado de montañas, bastante, bastante importante, todo en general, es terreno bastante montañoso, en cuanto a vegetación, mucho, mucho bosque también, y el tema de las culturas, que es el que se ha movido más, más cosicas, tenemos la cultura turca, la griega, con mucha presencia, sobre todo en la zona oeste, toda la zona esta de Anatolia, tenemos la cultura póntica, por aquí en el norte, mucha cultura armenia, es que, bueno, mejor no digo, lo que harán los turcos, dentro de unos cuantos, cientos de años, con los armenios, pero vale, y también podemos ver, presencia de Siria, cultura de Siria, levantina también, no sé qué será la cultura levantina, pero bueno, podemos ver también todas las islas de Grecia, que son griegas también, Rodas, todo esto, mucho, mucha presencia griega, y religiones, esto es un Cristo, pero un Cristo, que no tiene ningún sentido, tenemos gran presencia ortodoxa, en las zonas griegas, básicamente, y pónticas, después tenemos toda la parte central, de los turcos, de los Bélix, que son sunís, y toda la presencia ya más armenia, tenemos al Miapsite, que es copta, bueno, básicamente, es una de las religiones cristianas, vamos a dejarlo, porque yo no sé suficiente, para decir absolutamente nada, del Miapsite, después tenemos una historia, bastante mezcla de culturas, y de religiones, me gusta, y tenemos un puñado, un puñado, de, esto ya parece más a Italia, con el tema de los recursos, tenemos mucha madera, lógico, porque si hay mucho bosque, pues habrá mucha madera, pero tenemos la gran presencia, de varios materiales, que serán interesantes, comida no nos faltará, porque entre pescado, y algo, alguno que otro de trigo, están servidos, muchas legumbres también, y también bastante ganado, bueno, es lo que tiene la zona montaños, y tenemos, tres grandes mercados, en la zona de la Toria, tenemos Constantinopla, lógicamente, en nuestra querida ciudad, después también tenemos, el mercado de Trevizonda, en el noreste, y en el sureste, tenemos a Damasco, que no lo vemos, el centro de mapa como tal, y en cuanto a población, tendremos un claro ganador, yo diría, que es la ciudad de Constantinopla, con 131.000 personas viviendo, en la zona de Trevizonda, también está bastante poblada, y en general, podemos ver bastante población, en la costa, tenemos también, en Raca, Jalap, todo esto, tenemos bastante población, en el Levante, y Lisia también tiene lo suyo, bueno, en general está bastante, bastante distribuido, con excepción, Clara, de Constantinopla, que es una barbaridad, ciudad también, que destaco, es la zona aquí de Bafra, que tiene 53.000, en una localización, en concreto, pero poco más, 74K, por aquí en medio, en Arab, here, ok, y bueno, vamos a acabar viendo, un poco más, del mapa político, realmente, el que tiene, todas las teganar, es el Imperio Bizantino, o el Imperio Romano, porque está un poco, balkanizado, digamos, Anatolia, pero bueno, eso es un poco todo, vamos a ver, que nos trae, en la próxima semana, le echo un poco más ligero, pero bueno, cuando hay una zona, que me interese más, uuuh, que veremos Rusia, en la próxima semana, me gusta, tú que, los iubits, tienen 66K, solo, nada, los iubits, sea un dolor de muelas, hacerlo esto, espectacular, ya te digo yo, pues la próxima semana, veremos, Team Top Maps 8, con Rusia, pues perfecto, eso es todo por este vídeo, espero que os haya gustado, si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios, que te ha parecido, puedes unirte a los miembros del canal, si quieres apoyarme directamente, y participar en encuestas, y demás, va a ver que hacemos vídeos, y peticiones, para hacer vídeos, y sin nada más que decir, nos vemos, en la próxima, adiós. ¡Suscríbete!